Y la verdad, tú me haces sentir, tantas ganas de repetir Hey, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no puedo de pensar en ti Y la verdad, tú me haces sentir, tantas ganas de repetir Y yo me voy a decir, disculpa mi inocencia, no sé si es cierto que extrañarte es una ciencia Pero sentí tu presencia cuando estaba en ausencia Quizá te adueñaste de mi conciencia, quizá fue mi error dejar que te pueda y estas son las consecuencias Ahora es diferente, tú estás en mi mente, no sé si es la tuya Quizá yo esté, quizá no estemos en que esto concluya Cuál hace tiempo el tiempo y que todo fluya, se cuenta que se fue o vuelve sin un caso tuya La verdad, yo estaba en mí y no te temía, a mí no me atendí como te decía Que no estaba en mí y no estaba en mí y no fuese tuya, que tú fuese mía, pero nunca pensé que yo te quería Hey, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no puedo de pensar en ti Baby, la verdad, tú me haces sentir, la pasión es de repetir Baby, no te estás, yo te quiero aquí, no puedo de pensar en ti Baby, la verdad, tú me haces sentir, la pasión es de repetir tal vez, tal vez, tal vez que yo te quiero aquí, pues esta es desde que tú, puede ovario La vida es como él Mi amor no va a contar Contigo yo me voy Sufrirte lo que hay Yo estaré tu hombre Te quiero estar, yo te quiero a ti No puedo ni pensar en ti Baby la verdad Cuando se siente Cada vez que me sirve en ti Te quiero estar Yo te quiero a ti No puedo ni pensar en ti Baby la verdad Cuando se siente Cada vez que me sirve en ti Aquí estamos produciendo Tu subiste como él A ti pero ve El DJ aquí en Mani World No es tan bien El DJ aquí en Mani World